con toda la audiencia del mismo golpe en este día estamos aquí tupidos de dominicanidad del atuendo los props la decoración de la cabina es bueno que ustedes entren a la aplicación y vean esto quiero que vean al viejo ñongo con un sombrero de escana pero bien pero bien quiero extender la felicitación que hice antes de que comenzar el programa porque la gente ha hablado mucho en la calle acerca de su participación en este temprano todavía no esperábamos menos un humorista del pueblo realmente realmente he aceptado con mucha humildad todas las manifestaciones de cariño de todo el público de temprano todavía la verdad que el segmento quedó muy bien muy bien la gente quedó muy complacida y eso y esa era la idea que bueno en este programa especial que tenemos en el día de hoy acerca de la dominicanidad quisiéramos iniciar el programa conversando con ñonguito randy irina martín acerca de cosas que cuando pasan o cuando tú la haces dicen ese dominicano exactamente ese dominicano que cosa tuve ñonguito por ejemplo que de repente tú dices no 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 ese tiene que ser dominicano tú en nueva york caminando por ejemplo por ejemplo cuando tú estás por ejemplo en una ciudad como nueva york en una ciudad como nueva york y el que mira el que lo hace y el que mira dominicano es verdad porque eso es una una condición muy dominicana cuando tuve una gente por ejemplo que en en medio de una de una reunión que no hay no hay lugar donde sentarse por un pie en la pared así sí 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 ese dominicano como un cuadro una l para arriba una l como una l ese dominicano eso cosa eso es criollo práctica práctica del dominicano y mi madre se paró el hombre como la cosa mire maestro usted sabe cómo no se da cuenta cuando son dominicano cómo cómo cuando la risa fue la primera vez en new york nosotros habíamos ido a a new york downtown en manhattan sí sí le digo mira esto en nueva york ahora mañana nosotros vamos a tomar la san nicola y vamos a correr para allá arriba caminando porque es la única experiencia que tú puedes tener claro claro que sí le digo tú te vas a dar cuenta cuando lleguemos donde están los dominicanos mucho panty mucho y mucho reguero y mucha fritura y mucha cosa llamamos ya llegamos se dio cuenta es que el dominicano es pintoresco yo creo que la gente nos llama y nos diga qué hace una persona que usted ve que le indica ese dominicano martín en el caso suyo por ejemplo una gente nueva york dominicano nueva york que se le queda el carro agarra y saca la manguera y la sopa no 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 echando gasolina con un embudo un ponte rajado echándole gasolina al carro que indica que es una persona dominicana si habla voceado es verdad y dice que lo que sí es dominicano el que lo que dominicano puede tener los ojos verdes y suelo por la cintura pero es dominicano irina cuando tú que tú ves que te puede decir que una persona dominicana mira cuando tuve en una tienda a una gente midiéndose todo y desalvoloteando y poniéndolo ahí mismo y no comprando es dominicano espérate cómo es la cosa no entendí cómo es yo tengo amigas que han trabajado en tiendas cuando tuve a un mall en estados unidos y tuve una gente que coge un carrito y busca todas las ropas se la mide toda y después la deja toda ahí mismo es dominicano eso es dominicano 100% van a la tienda a medirse y si cuando recibe un mal servicio dice búsqueme el dueño de esto no 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 ya de hora 540 1065 con el 809 540 1065 con el 809 aquí está el pueblo opinando qué cosas indican cuando alguien es dominicano saludos cuando es que vamos a dejar de limpiarnos el oído con el dedo meñique en la calle y como que se limpia la cargante y como que se limpia la cargante y mencionaron el tema del regateo no porque estamos comenzando el dominicano tuve una gente que es dominicana cuando tuve hasta en un vivero no no es que eso no vale 200 pesos eso es dominicano mira a mi me la vendieron pero vale mil señores yo en el play en el play yo compré unas banderas y yo necesitaba 4 y yo compré una adelante iba con esa sola bandera el caminante no no manito es que esta yo la compré en 150 y adelante como que me la estaba vendiendo en 300 no hay forma y después y así fue que logré comprar la más barata wow y después de unas alturas que saludos hermano adelante no tengo dos ¿cuáles son? la gente que anda con una plumita en el oído para rascarse los oídos una plumita de dedo y no va pluma y en la cartera en la cartera yo tenía un balbero que usaba y la otra ¿cuál es? la otra la otra va pasando una tipa va pasando una tipa que se ve roca y que el tipo pasa y como a 10 o 20 metros mira para atrás siempre es dominicano es verdad el dominicano siempre ve la espalda de las mujeres eso es cultural y no solo la espalda yo sé yo también me di cuenta en Estados Unidos que el dominicano es el único ser que cuando no conoce a alguien y llega a los lugares lo mira de arriba abajo así lo escanea lo escanea y eso es una costumbre que tenemos pero es de mal gusto en otros países entonces tú llegas a los sitios escaneando gente y te dicen what? what? saludos bueno adelante hay una cosa que se hace dominicano dos ¿cuáles son? la primera llegan abren esa maleta patatas arepas salas eso de dominicano robo cuando van a un sitio a bebé yo vine aquí porque una prima que media buscó me ayudó me buscó una amiga habla habla hablando dando detalles de lo que no le están preguntando yo vine por Miami después me monté una guagua pero en la maleta somos los especiales batatas as sí cuando le saludo a maure hasta irida porque por ejemplo una americana que llega a un colmado y pide un refresco, como lo pide una americana Hola, ¿puedo tomar una soda? Hay uno que es medio loco, muchacho, y yo tengo que comprarle su cerveza Hay uno que se va a quedar a dormir en mi casa, pero no caben todos Yo les voy a decir que vayan a dormir Un mundo Saludos Dios mío, saludos internacional Hola Yo soy Víctor de New Jersey Hey Víctor, cuéntame El dominicano es el único que le pone título a la gente sin conocerlo ¿Cómo así? Salen y el bombero te dice Mira mi niñero, si no te conoces Es verdad Es verdad Por ejemplo, te vas por otro ejemplo Un chofer, un taxista De cualquier otra nación Cuando tú abordes el vehículo ¿Pues le queda bien el sombrero? Vamos a liquidar nuestro sombrero El taxista, por ejemplo, te pasa a recoger Un taxista argentino Sí, exacto Argentino te dice, che, ¿pero dónde vamos? Vamos para la Venezuela ¿Qué número está el número? El tipo arranca y te lleva a la nueva Venezuela Número 32 Si es un dominicano Dime, guantro, pon debajo Y te mira Y te mira Y mira para atrás No se debe Eso es antiético No, no se debe Y luego que te dice Calor Yo no pude dormir anoche Es el taxista Es el taxista Yo tengo dos noches Yo tengo un tigrito que se aprieta del pecho Muchachos hasta la noche entera tosiendo Entonces la mujer mía se levanta La mujer me botó Y muchachos Yo estoy pasando más trabajo que el carajo Tú ves esta vaina en esta cita Yo estoy loco por dejar esta vaina Y le va el camino entero Hablándole Y el hombre mirando el celular Porque el hombre no encuentra nada que decir Sí Dice, ¿pero quién me está preguntando? Y le cuenta su vida entera en el camino Increíble Y si da una mujer buena ¿Qué pasa? Dice Wow Montro, mire Yo tenía una así misma noche Es el taxista Sí, el taxista Dice a la mujer Wow Montro, mire, mire Así mismo estaba yo con una noche Pero la solté Porque es más que el diablo Estamos en el día de la dominicanidad En el programa más internacional De la República Dominicana El más internacional De los programas de radio Del mismo golpe Saludos Sí, aló Buenas, buenas ¿Cómo estás? Hablo aquí de New York Hey, New York Cuéntenos ¿Qué usted ve? ¿Qué parece dominicano? Yo soy taxi driver aquí Ah Cuando una señora me dice Ay Y yo le digo ¿Y por qué tú llegaste tarde? ¿Por qué tú llegaste tarde? ¿Por qué tú llegaste 5 minutos? Ay, yo soy una mujer enferma Que me duele la cadera Sufre de reumatismo Le dice todo Ah La dominicana Me cuenta la vida en 5 minutos Yo me veo una patilla Que me dan sueño Sí Saludos Buenas tardes Cuéntenos Cuando tú le presentas a un amigo Para aquí en Nueva York Y una vez se le tira Para que le preste algo Coño Después de tiempo Sí De ese dominicano Sí El dominicano pide mucho prestado Sí Sí Y le gusta los fiados El dominicano Y te ponen una situación Donde tú misma dices Como que Guau ¿Pero por qué tú me ponen En una situación Tiene que decirte que no? Sí O sea Tú me entiendes Te ponen como que En una situación Que por sentido común Tú dices Guau Pero tú no deberías Estar preguntándome eso ¿Por qué tú me preguntás eso? Por ejemplo Mira mi amor Me voy de fin de semana Con mi novio Vamos a tener Tenemos mucho Que no nos juntamos solos Por fin vamos a poder estar solos Los dos en la playa Lo logramos Ah es verdad Guau Yo que no tengo nada que hacer ¿Y qué me van a hacer? Yo me voy temprano Te ponen una situación Que tú tienes que decirle A que no nos vamos Mi amor No Tú no puedes Ah Yo entiendo Para que se va a ir Para irse contigo Otra cosa Yo sé Si Irina acaba de comprar Ese sombrero Y llega Y pasa por un sitio Y le dice Vea aquí ese sombrero Tan bonito ¿Dónde tú lo compraste? Entonces dice Lo acabo de comprar Ahora mismo en el conde Y te dice Véndeme ese sombrero ¿Por qué? Tú sabes que molesta mucho Hay gente que no lo dice Tú sabes que molesta mucho Que te pregunten ¿Qué te costó ese sombrero? A la gente no le gusta decir eso Es que es algo Que te da un poquito de vergüenza Hablar de precio No es como tu intimidad Estamos muy íntimos Y son delatadores también Eso es igual Que tú tienes Tú tienes tres meses Y visitas a tu familia Sí Tú estás llegando a la casa Y te preguntan ¿Cuándo te va? Ah, pero yo que no me quieran O sea, ¿qué? Sí Es una mano ¿Cómo que cuándo me voy? ¿Cuándo te va? ¿Qué pasa? Dígame usted En el día de la dominicanidad ¿Qué usted ve Que delata Que es un dominicano O dominicana? Una internacional Saludos Buenas tardes Esther de Boston Ay, Esther Qué lindo Cuéntame, Esther Todo bien Con mucha nieve Pero nada Parece que está Está cayendo nieve hoy Anoche comenzó la nevada Me parece En la madrugada Sí, sí Yo vi la fe La madrugada Ay, sí Cuéntame, Esther Una cosa Una cosa es la dominicanidad Ajá Que pasa en las bodegas Dominicanas Sí Hay siempre En la bodega dominicana Venden loterías Y hay un tipo Y hay un tipo que te arregla Pero los días Pero los días Ya Se está broteando Se está broteando Aquí hay un sabroso Que estoy loco Sí Ajá Mira No, Prochan Un abrazo Mi corazón lindo Tú sabes Qué cosa es como Dominicano Dominicano Sí La intimidad ¿Cómo así? Porque en otros países Yo he conocido Por los estudios Que por ejemplo En Europa Las parejas Tienen intimidad Los sábados Pero el dominicano No, eso es diario El dominicano Lo diario no me gusta Es que lo diario No me gusta No, porque le metiste Un diario ahí Lo diario no es bueno No hay sentido La mujer está buena Si la mujer está buena Nada El diario no es bueno Es que el diario Pero por el amor de Dios Llévese de mí ¿Cómo que es de bueno El diario no es bueno Tú eres un hombre Tú eres un hombre Inteligente No me metas a diario A la cosa Porque lo diario no es bueno Los diarios no lo aguanta Nadie Nadie aguanta En el mismo golpe Ya en la víspera De la celebración Del 27 de febrero Hoy día 25 de febrero Que es El cumplimiento Del natalicio De Ramón Matías Meña Así que estamos En un día maravilloso En el día de hoy 206 años Sí, así es Así es Así es Cuéntame tú Cuando ves Alguna acción Que te dice Ese dominicano Ese dominicana Saludos Eh, José ¿Cómo te sientes? Feliz de escucharte Mano Cuéntame Qué bueno Qué bueno Mira, pregúntale a Jari Samires Es que no está aquí Jari Don Hilo Hay días que él no viene Exactamente Que está pendiente Ay, Dios mío Saludos Saludos Yo sé Carlos Carlos Muy duro Carlos Cuéntame Usted nos ha dicho Una de las cosas Más importantes ¿Cuál será? Vamos a ver Claro Usted sabe que Todo el dominicano Que esté en cualquier país Extranjero Tiene una bandera Enganchada donde quiera Es cierto Es cierto Sí Eso es así Eso pone ahí Etero para que la vean Para que Para que Sí, sí, es cierto Es cierto De hecho Mi hermano Edwin Santos Que es oyente fiel De este programa Donde él vive Allá en la zona De Miami Sí Él tiene siempre En su casa Fuera una bandera Y dentro de la casa También varias banderas Porque el dominicano Se siente muy identificado Así la identidad Y digo algo también Que yo creo que Identifica mucho al dominicano Que el dominicano Siempre está presto A brindar comida Aunque no conozca La persona Exactamente Es verdad Y lo digo porque yo El dominicano En otros países Tú no conoces Ni tus vecinos El dominicano Tú pide algo al colmado Y ve que el muchacho Está un poco flaco Lo que sea Y le dice al muchacho Le dice al muchacho ¿Qué te pasa? Tiene hambre Y si tú estás cocinando Y llega alguien Va a comer Y le sirve O sea el dominicano Es muy dado A alimentar al otro Es muy dado A compartir Es hospitalario Y sobre todo Por ejemplo En la zona del Cibao Cuando tú vas de visita A esa zona Bonao La Vega Santiago Etcétera Tú llegas a una casa Y te obligan O te suplican Que espere el café Luego si está cerca La comida Que espere Para que muerse con ellos Si a la cena No pero espera la cena Y te hacen un jugo Pero en los campos Pasas gente en caballo Y yo dice saludo Buenos días ¿Quieres cafecita? Pero son las 10 Y esperan la comida Dos horas Y hay que esperar Se ofenden Se ofenden Mira yo soy de Higüey Y a mi me pasa Que por ejemplo Cuando yo voy a visitar Una tía Dice mira Tiene que O a Constanza Que también me pasa en Constanza Tienen que comer aquí Que se yo Que tú sabes Que en lo que está la comida Tú te mueves Es una batalla Tú comes en todos los lugares Porque hay que Se ofenden Si tú no comes Dice mira Tú ve a mi papá Acuérdate que vamos a comer Donde fulana Si tú vas a una casa Si tú vas a una casa Y dices Yo vengo ahora Y casi están secando la comida Dice yo vengo ahora Pero ven a comer Yo vengo ahora El tipo te dice Cuida y le de esa comida A mamá Exactamente Pueblo de Italia Para Miami Hay un dominicano Que aplaude No, no, no De Italia para Miami No No le toca No le toca Eso queda bien Aterrizando aquí Por Nueva York Exactamente Pero porque ya Somos un grupo Grande de dominicanos Que vamos en el avión No que incluso Me ha tocado a mí Que el mismo piloto Pide el aplauso Claro El mismo piloto ¿Qué pasó con el aplauso? En una ocasión En una ocasión Yo vi un piloto Escuché un piloto Que lo pidió Yo sé El dominicano Paga seguro ¿Cómo así? Paga seguro Paga el excedente Para ir a una consulta Se ve con el doctor Espera tiempo Y cuando sale de ahí Una tía le dice Olvídate de eso Ata el té Que a mí me funcionó Y se ve Y le sacas a la tía Y olvida Y olvida Que fue a A consultarse Como uno de los mejores Médicos del país Por un científico Un científico Que estudió Que estudió Y malo tiempo Que todavía Todavía está estudiando Tiene 25 años Estudiando Con análisis Que tienen que hacer Este lunes Calentó las redes Saludos Saludos Y ocheta Meta las ochetas O ocheta Está ahí atrás Viene ahora Cuéntame Esa belleza Irina Guau Dime mi niño Dime Dime papi Si tú quieres saber Tú estás en otro país Si quieres saber Que hay un dominicano Nada más tienes que hacer De una vez Mira para atrás Si 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 Otra internacional Ojalá no esté nevando Donde nos llaman Saludos Ok gracias Saludos Bueno yo sé ¿Cómo están todos? Feliz hermano Adelante Yo sé El dominicano Es el único Que se monta En una guagua En un avión Con otra persona Y le cuenta La vida entera De él Si Si Wow Sin conocerlo O sea Tú coincides Con él En el asiento Y arranca Arranca ¿De dónde tú eres? Yo como que te he visto No sé Pero no lo he visto nunca No lo he visto nunca ¿De dónde tú eres? ¿Tú eres de San Carlos? No yo soy abonado No no Yo tengo una tía ¿Tú eres abonado Es que De los herreras No yo soy de los herreras Ah porque yo he tenido Un tío Con el apellido de herrera Tres horas y media En esa chicha Y se van en una Mi mamá Mi mamá La de San Francisco Pero mi papá No Y empieza Nosotros somos tres hermanos No Hay un hermano mío Que vive en Nueva York El otro vive allá En la capital Y otro vive en abonado Pero yo me crié En Villacuena No Si se ve en una Yo me casé Pero me divorcié Ahora me casé otra vez Anda diablo Y ahora tengo dos chiquitos Con la segunda Que te acaso Ahora yo Tengo una hermana Que es loca Y yo No se me le paran Los maridos Hasta que aterriza La puta No hay respeto Pero eso no nada más Pasa en los aviones Eso pasa en los bancos El dominicano No tiene sentido De peligro Y el otro día En un banco Estaba una muchacha Sentada hablando Que no se calle Ella habla de todo Y no tiene sentido De peligro Porque en lo que se hacía La fila Ella estaba hablando Con una persona Que estaba al lado Y habló tanto Que cuando la muchacha Se iba El seguridad La persiguió Le dijo Mira Déjame darte un consejo Amablemente Dígame Claro Mira mi amor Yo me sé tu número De teléfono Tú vives en tal lugar Me sé la clave De tu celular Y tú aceptas Y yo No eso es Imposible Sí mira Y cómo tú Haces todo eso Mira tú Cuando estabas hablando Con esa persona No le pusiste clave Al celular Con la cara Hiciste tal O sea Lo pusiste la clave Con la mano Hablaste de tu dirección Porque le dijiste Al pana Le leyó la vida A la persona Hay que tener cuidado Señores Es el dominicano El dominicano Habla de todo Ahí Ahí El panel está lleno Gracias por tanto cariño Gracias por tanto amor A este mismo golpe Sabroso Gracias por tanto cariño Gracias por tanto cariño Y tantas llamadas Se reviente el panel Se reviente el panel Se reviente el panel Se reviente el panel Saludos Sí, aló Buenas Adelante Sí, adelante Sí, el dominicano Tú hablas al paso No, pero el dominicano Hablas que venga todo el mundo Sí No, que hasta ahorita Se le callaron los parques Que estaba entendiendo el poder Y ya tú sabes Lo que pasó ahí Sí, sí El dominicano Habla duro Y más Y la llamada internacional Sí Él cree como Que lo hablo Yo no entiendo ¿Y cómo está por allá? Pero no hablo tan duro No, que de afuera No, que de New York No, de New York No, de Nueva York Que estamos hablando Y por acá Estás haciendo mucho frío Sí, aquí estamos bien Aquí estamos bien Sí Pero por qué Saludos Hola Mi amor, bienvenida Buenas tardes Muchas gracias Cuéntanos Mira, tú sabes una cosa Yo estuve en Colombia Hace poco Y nosotros O sea, digo nosotros En el grupo que nosotros íbamos Nosotros nos dimos cuenta De un grupo dominicano Por el baile Oh Yo entiendo que el dominicano Baila O sea O sea Nosotros no tenemos una raza Que se parezca a nosotros bailando Ajá Ya sea Oye, tú nos pones a un dominicano Baila gaga Baila gaga Sí, es verdad Sí, es verdad Sí El bachata Baila bachata Señor Baila la cumbia Y otra cosa Ajá Que ya lo dijeron Que hace ahora mismo Sí O sea, el dominicano Habla duro Sí No importa con quién te hablas Es verdad Sí, sí, sí Hablamos de trabajo Sí Al dominicano le gusta tanto bailar Que no hay cosa que dé más gusto Que una dominicana En una iglesia Ya sea adventista Sí, ha visto mucho En otro país Mira, eso da un gusto Sí, sí Esas mujeres que ya están Dique Entregar a la vida del señor Porque Cuando comienzan esas alabanzas Tú dices ese dominicano Tú ves todita la gringa Ahí, tranquilita Normal Inscrito en ese comentario de Irina El evangélico estadounidense Y el evangélico dominicano Es diferente No es lo mismo Claro El evangélico dominicano ¿Se conoce alejo? No es lo mismo Alejo Por ejemplo Por ejemplo No hay manera en dominicana Que la gente ofrende contento Si no es como un merengue Sí No se paran a ofrendar Real Hasta que no suena ese merengue Nadie se para a ofrendar Sí Es cierto, es real No, y las evangélicas Y las evangélicas están Por este estilo Eso en Estados Unidos En Estados Unidos Y las evangélicas están así Ahora mando a Dios Tranquilita Tú ves la dominicana Siempre en equipa Siempre en equipa Colografía Ay, por qué Mira está haciendo Y se tira Y se tira Y se tira ¿Sabes que un amigo mío Me dijo que Irina Irina siempre está en alta Y yo en baja Literalmente Saludos Saludos Adelante Baja el radio Por favor Dios mío La dominicanidad En el día de hoy En el mismo golpe Saludos Buenas tardes Y me gusta Los que están presentes Ok Está bien Eso es algo que no caracteriza El dominicano siempre tiene que estar bien vestido Es cierto Y una cosa Amigo oyente ¿Le gusta la camisa de Ñonguito? ¿Cómo que se me gusta? Pues yo quiero comprar uno ¿Qué lambón? ¿Qué lambónazo? ¿Qué lambóncito? ¿Lambón? ¿Qué lambón? ¿Qué lambón? Amado 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 Usted es muy fresco Amado Hey ¿Tú se hace eso? Repete al oyente Sí Amado Repete al oyente Amado Amado Espérate Amado Amado En el 2022 Todavía usted va a seguir Siendo un viejo aburrido Amado 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 Mira hay algo Pero no, no, no Ñonguito una cosa Esa camisa Me imagino que te costó mucho No, realmente Tú sabes que nosotros Nosotros tenemos la facilidad ¿Cuál facilidad? De que viajamos con frecuencia A la ciudad de New York ¿Y qué pasa? Siempre hay amigos ricos Que le hacen un sexo A un niño Un viejo de botillo ¡Qué botillo! Siempre bueno La economía a mí es muy frágil La compra de una camisa Y linda que te queda Yo sé que yo te iba a decir Una cosa que Tú te das cuenta Que es de dominicano El bizcocho en Estados Unidos ¿Cómo así? Eso es un Cuando tú comes todos los bizcochos Cuando tú comes un bizcocho dominicano ¿Pero por qué? Y una vez tú dices Ese bizcocho dominicano ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mi amor La masa es totalmente diferente El tema del dulce de leche Dentro de la masa Así suavecita Es totalmente diferente A los bizcochos Que venden por ejemplo En los supermercados Y eso El dominicano en Estados Unidos Por un salón y un bizcocho Te da fácilmente 100 dólares O sea según tu cuestión O sea según tu teoría La masa dominicana Siempre ha sido diferente Sí, la masa dominicana Siempre ha sido diferente Y el contenido así De la leche Del dulce de leche O sea como que Tiene otro La leche siempre Depende Tú la puedes poner descremada En el bizcocho O la puedes poner cremada Porque el dominicano Porque el dominicano también Tiene eso Pero yo veo como que Tú suyas ¿En cuanto a qué? A la leche La leche es bien experto El dominicano Por eso de la vaca Que los deña Y todo Claro El dominicano Es la leche Claro ¿De qué tú estás hablando? Dice un oyente Y yo te dije Queñonguito Se parece A Rocco Verijau Saludos Buenas tardes Adelante ¿Y saben cómo soy? ¿Para qué me gustan? Cuéntame Dos A las mujeres En algún otro país del mundo Usan tubi Una No yo creo que no Yo nunca he visto Una mujer de otro país La otra Y la otra Oye tú puedes En cualquier país del mundo Y tú vas en tu carro Y vas a una tipa buena Tú no sabes Si la tipa te va a murar Pero tú le piste a bocina Es dominicano Si el dominicano Dios mío Dígame a ti Si está lloviendo Y el dominicano Va a un carro lleno de gente El dominicano hace así Dice Francisca Mira Ponle una olla A la gotera Que cae por la cocina Y al espejo Ponle una toalla Y desconecta la televisión Que no quiero que se me quede Que está cayendo Pero eso es olla Eso es olla Es una creencia Es una creencia De muy Muy arraigada Del tiempo atrás Sí Atrás ¿Lo del espejo? Lo del espejo Dice ponerle Una sábana Dice al espejo Por los rayos Por los rayos Eso es mentira Eso es mentira Eso es otro capítulo Eso es otro capítulo Las cábalas dominicanas Hay cosas que nada más El dominicano las cree Sí ¿Cómo cuáles por ejemplo? A que está lloviendo Con el sol afuera Una bruja Se casaron a los compadres O se casaron a la bruja O una bruja Y que come fruta En el desarrollo Pam el desarrollo Eso era Es bueno decir Que esos eran los viejos Para que uno no se la comiera Y al abrir una sombrilla En un lugar techado Te quedas a mona Sí Ajá Sí Pasar por debajo De una escalera Eso va a hacer Mala suerte Poner la chancleta en cruz De poja a los demonios Y para las pesadillas también Sí Te hacían una cortada Que te cabían siete puntos Ajá Y te ponían dos pedacitos De hielo en cruz O salsa O salsa O salsa Señora Tú sabes las quemadas Y a veces Pon la salsa Espérate Espérate No te haga una ampolla Por la sustancia del tomate Y ese tipo de cosas Quizás la salsa Por el hecho de venir del tomate Puede ser Pero que pasa aquí Tú nunca vas a ver un gringo Poniendo salsa No, no, no Claro que no Claro que no Claro que no El día de la dominicanidad Cuéntenme usted Cuando usted ve que hay algo Esa es dominicano Saludos Buenas Prima Ñonguito Primo Ñonguito Está full color Gracias mi hermanito Está lindo, lindo Ey Santiago Peguero de Jaina Escucha bien Yo sé Sí Voy El dominicano Es el único que tiene un gallo Que reparte gatos Para acabar con los gatos Es un político Sí, es verdad Es un político famoso Y que el símbolo del partido Es un caballo Un caballo Exacto El dominicano Tú lo ves en una esquina Con una revista en el bolsillo Atrás Y leyendo un periódico Y viene otro extranjero A pedirle una dirección Y te dice Allí mismo Porque lo allí mismo Es del dominicano Sí, sí, sí Y te dice Allí mismo Oh, pero Tú vas bajando para abajo Y cuando tú bajes para abajo Tú subes para arriba Y después que tú subes para arriba Sí Allá arriba Tú entonces preguntas Oye, esta vaina Esa vaina Esa vaina Esa vaina Eso es el dominicano Dios mío Lo existe un oyente Francis Reyes Perdón Que no puede llamar Está en Humphrey Dice El dominicano se va a España Y cuando llama al programa Al mismo golpe Dice Pues venga, vale Hostia, adiós Pues cómo está Como que absorbe los acentos Un saludo a Kenia Que la queremos mucho Eso es así Saludos Adelante Aló, saludos Cuénteme hermano Sí, dos cositas Que el dominicano Cuando está en tierra extranjera Cuando compra un carro Lo primero que hace Es ponerle una bandera Una tamborita O una guira Al carro Sí Y también otra cosita Cuando va alguien Para el país de nosotros Nos dice Traemos una camiseta O un poco de orégano Eso no falla Señores Pero como orégano Pero y para que orégano Buscándose problemas Porque lo agarran por ahí Y confunde el orégano Con otra cosa Lo mismo para los analgésicos El dominicano Siempre que está allá Y sabe que alguien Va de aquí para allá Te dice Mira pero tráeme algo De ampicilina Pirina Ticlofená No sé qué No sé cuánto Va a llevar a perdados unidos Estamos en el día De la dominicanidad Aquí en El Mismo Golpe